Un candidato designado por el rey a la investidura, el señor Feijó, que no ha hecho absolutamente nada para conseguir esa investidura, más que hacernos perder el tiempo a todos, convoca antes de su investidura una manifestación contra otro candidato, Pedro Sánchez, que todavía no ha sido designado candidato. A ver, ¿cómo se come esto? Porque la manifestación que ha convocado el Partido Popular no es ni contra la amnistía, ni la autodeterminación, ni la independencia, es contra Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Una auténtica broma, si no fuera porque esto es algo muy serio, porque mientras algunos nos empeñamos en trabajar por la convivencia, por la concordia, y funciona lo que estamos haciendo, nadie duda de que hoy Cataluña está muchísimo mejor que cuando entró este Gobierno, por lo tanto, está funcionando en Cataluña lo que hacemos, hay otros en el Partido Popular que están incitando al enfrentamiento civil. Cataluña lo que hacemos, hay otros en el Partido Popular que están incitando al enfrentamiento civil.